¡Vamos con todo! ¡Gol! ¡De Zúñiga y clasifican Prados! ¡Clasifico Prados de la Sabana! ¡Muy bien, felicitaciones! Aquí vienen las trañas de aquí, por favor. Director técnico, buena, buena, buena. El técnico, mi querido, ahí jao, felicitaciones. ¡Saluditos aquí a los medios de comunicación internacionales que vinieron a ver el espectacular Taponazo. ¡Buenas ruas! ¡Otro de los goleadores! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos! ¡Otro de los muchachos! ¡De los monstruos! ¡Para la selección española, eh! ¡Joder! ¡Fue un partido muy difícil! ¡No hay definición a los penales! ¡En las posibilidades del estadio! ¡Opiniones del partido, eh! ¡Uy, pero procura no! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno! ¡Opiniones de este partidazo! ¡Un partido muy difícil! El profe nos dio la confianza y, pues, güey, las cosas nos dieron. Oiga, profe, dicen que usted les dio la confianza. ¿Así es verdad o no? ¡Profe, yo creo en el profe! ¡Oye, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Nadie le dedicó a la mamá ni al papá del partido, ni nada de eso, no? ¡Pues bien, jugadores! ¡Ahí se fue! Para la profe... ¡Para la profe! ¡No!